Y Fosalud realizó el prelanzamiento de la campaña Cero Pólvora, que busca reducir el número de personas quemadas en la época de fin de año, cuando más se venden estos productos. En total se invirtió 25 mil dólares en material didáctico entregado al Ministerio de Educación para ser repartido en los centros escolares. Veamos. Entre el 1 de noviembre del 2016 y el 6 de enero del 2017, se reportaron 189 personas quemadas con pólvora. Una importante entrega de material educativo para la prevención de quemaduras al Ministerio de Educación. Este es un trabajo que hemos estado realizando en Fosalud. Con esta campaña se busca hacer conciencia en la comunidad educativa y reducir las cifras. Ya que debemos enseñar a las futuras generaciones que no existe pólvora segura y que las consecuencias por quemaduras con pirotécnico pueden ser fatales. Además de las charlas que se realizarán en los centros escolares, se enseñó a jóvenes y niños los productos prohibidos. Verdad, como pueden observar los morteros que superan el número 6, las bombas de mezcal, el rocker chino, tenemos la botellita de champán, el fútbol explosivo, los silbadores que son un producto que es bien conocido también. Este esfuerzo es apoyado para el Hospital de Niños Benjamín Blum, así como los Ministerios de Educación y Salud. Y es considerado para el Ministerio de Salud y para el gobierno de El Salvador un importante problema de salud pública. ¿Por qué les decimos esto? Porque a lo largo de los últimos años ha habido una cantidad de víctimas cada año con quemaduras, con lesiones. Bajo el lema cero pólvora, la nota perfecta de fin de año, se espera que los alumnos aprendan sobre el peligro de estos productos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.